Mira, ellos tenían una escritura que eran las runas, entonces uno puede decir que eran unos totalmente unos bárbaros, eran una cultura que fue una cultura de grandes navegantes. Obviamente después se adaptaron con el paso del tiempo, en el 1200 ya se integran, pierden básicamente su cultura odínica y se cristianizan, pero eran despiadados de todas maneras, despiadados guerreros. Pero uno tiene que decir que formaban parte de una identidad cultural con una cosmovisión riquísima, porque es la cosmovisión nórdica. Por lo tanto, menospreciarlos no me parece, al contrario. En 300 años quedaron para siempre, con lo que hicieron ese tiempo, en el recuerdo de todas las civilizaciones de la Tierra y dentro de los más grandes navegantes, como te dije, junto a los polinesios. Interesante ese punto que revisaremos luego, porque siempre queda en el cliché la figura de un vikingo bárbaro y guerrero, donde esa imagen eclipsa su cosmovisión que ya vamos a revisar. Pero antes, ¿cómo podemos entender su aparición, no sé si repentina, pero la historia los ha situado en el siglo VIII? ¿Cuál es la génesis de la aparición de los vikingos? Esas son preguntas ya más de fondo y tremendamente controvertidas y polémicas para toda la historia. ¿Por qué aparecieron y irrumpieron de repente y literalmente así, como de la nada? Mira, la gran imagen que uno tiene para imaginarse a los vikingos es realmente un río o el mar con neblina y de repente el barco dragón o Dakar saliendo de la neblina.